¡Hola campanitos! ¿Qué tal? Hoy les voy a compartir este tuit llamado iWidgets. Con este tuit nosotros vamos a poder poner widgets, como dice su nombre, de HTML. Muy bien, este tuit no tiene ningún costo, salvo algunos add-ons que tiene para comprar más widgets. Ya hay ese costo. Pero al instalarlo no nos crea menú, ni icono, ni nada. Simplemente donde no tengamos iconos, donde tengamos espacio, vamos a dejar presionado nuestro dedo. Y nos va a salir un menú donde nosotros vamos a seleccionar el widget que queremos agregar. Aquí está, yo estoy agregando el calendario. Y como pueden ver, tengo agregada una cámara, tengo puesto el reloj y los podemos quitar. Y acomodar como nosotros queramos. Esto es iWidgets. Y pueden encontrar más widgets entrando a Cydia y buscando iWidgets. Ahí les van a salir muchos add-ons. Muy bien. Y bueno amigos, este fue todo el tuit. Recuerda, si te gustó, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!